... Nos encontramos en Ruesta, en el taller que se ha organizado en torno a la vivienda. Yo sé que vosotros venís de un movimiento que se ha creado en torno a las plataformas afectadas por la vivienda. ¿Y de qué manera podrían estos movimientos que están surgiendo ensamblar con organizaciones que ya tienen su vigor y su estructura creada en el ámbito estatal? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo habéis visto el taller? Bueno, pues en el taller este hemos visto una serie de cuestiones que pueden ser importantes a la hora de centrarse en todas las asociaciones que están elaboradas a nivel estatal, como es CGT, y tener su gran apoyo a nivel estatal, como lo tienen, a través de las demás plataformas que hay en las demás ciudades. Como, por ejemplo, en Madrid, en Salamanca, en Granada, que somos los que nos hemos estado juntando hoy, y hemos llegado a una serie de acuerdos para que esto avance, para que estemos todos juntos y unidos en el tema de la paz, que es personas afectadas por las circotecas. No sé si vosotros sabréis que muchos de la gente, de los integrantes, ya sean delegados, militantes o incluso simplemente afiliados de la CGT, participan en movimientos sociales que están muy preocupados por el asunto de la vivienda. ¿Veis que esta necesidad de trabajar juntos hará más fuerte tanto al movimiento de plataformas afectadas por la hipoteca como al propio sindicato? Sí, sí, realmente nosotros desde la plataforma afectada por la hipoteca sí tenemos compañeros que simultáneamente son activistas de CGT, pero de título personal trabajan y son activistas en nuestra plataforma. Pero sí que es verdad que como representación involucrada la organización, la CGT, pues nuestras acciones podrían tener muchísimas más fuerzas, muchísimos mejores resultados a nivel no solamente local, municipal, sino a nivel estatal. Yo creo que es fundamental que haya un, que se inicie, digamos, un canal, un canal que se consolide, más que se inicie, que se consolide, un canal que nos permita hacer esos intercambios a nivel de difusión, apoyos de gestiones y un conjunto de actividades que podríamos hacer conjuntamente a favor de todas las acciones sociales. Muy bien, ¿y tú querías decir algo? Yo pienso que sería bonito apoyarse todas las UGT, todas las paces, todas las plataformas. Sería precioso y sería convenientemente el apoyarnos unos mutuamente, unos a otros, como han dicho mis compañeros. No sé si sabréis que esta tarde se ha producido un desahucio, el desahucio de Jorge, en el cual la policía además ha cargado y vemos que día tras día esta gente no para, ¿no? Es decir, el drama que se produce, no ya cuando llega el desahucio, el desahucio quizás sea la gota que colma el vaso, ¿no? Sino todo lo anteriormente, nos está llevando a extremos en los que el ser humano difícilmente puede aguantar. ¿Cómo veis la salida? Es muy penoso eso, porque nos deberíamos de apoyar en todo momento. En todo momento, en los desahucios, en la vivienda, en todo, en todo. Como que sí podemos, como que podemos afrontar a todo, apoyarnos mutuamente y afrontar a todo. ¿Es así? Yo lo que pienso es que las personas que tiran a las familias de sus casas, no sé si lo piensan o no lo piensan, o no tienen sangre o no tienen corazón de soltar a un niño como esta mañana, a un recién nacido de 20 meses o 20 días que tenía el niño, echarles a la calle, a su familia, a sus padres y a él, con 20 días de nacimiento, de vida, que se encuentren en la calle, porque no hayan consentido y no vean la realidad de lo que está pasando en la sociedad a niveles económicos y a niveles de crisis, que no es en España nada más, sino en europeo. Exacto, eso es lo que no debemos permitir. Cuando hay soluciones en Europa, en otros países europeos han puesto soluciones, aquí en España se están haciendo los tontos, por decirlo de una manera, porque no tienen otra explicación. Sí, el desahucio de Jorge y Ana y sus hijos es una muestra más de la actitud desalmada de todos los entes responsables del Estado ante una situación y crisis causada no por la sociedad civil ni por las familias, causadas por todas las historias que ya conocemos a nivel que la han maquillado como crisis. Es una muestra más que la lucha sigue adelante, es una muestra más que tenemos que estar juntas y apoyadas todas las organizaciones, las pequeñas, las que están fortaleciéndose y las grandes entidades o instituciones consolidadas, pues orientarnos a objetivos bien claros como familia, vivienda y reivindicar los derechos, especialmente el de los derechos de la infancia, que estamos partiendo una lanza hacia los derechos de la infancia porque es inconcebible que un niño se quede en la calle a los 20 días de nacido.